Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de ACTION DIRODS después de 800.000 años he vuelto y después de este video van a tener que esperar meses para el próximo video hay gente hablando en el pasillo, pero bueno, no importa ¿Qué pasa? ¿Qué quería mostrar en este video? Bueno, me compré una máquina de resina 3D, así que voy a mostrar las cosas que estoy haciendo con la máquina así que bueno, vamos a ir mostrando, voy a mostrar primero unas miniaturas que hice acá que son como para juegos de rol, tengo todo un quilombo en la mesa son como personajes, a este le hice una base de porcelana fría, la concha, no me salía el nombre esto es como un equipo de fútbol americano de monstruo, tenemos al hombre lobo ahí es una gárgola, uno con cabeza de calabaza, el hombre invisible, un zombi, sería un esqueleto la verdad es que son muy buenas estas figuritas, me gustan la momia y frango, este sería como el equipo estas serían como las miniaturas, ¿no? voy a mostrar una pintada que no tiene nada que ver con esta, pero... le hice ahí como el detalle del caño medio oxidado, no sé si se llega a ver porque eso de cámara no es que enfoque mucho como miniaturas también tenemos algo así esto no lo pinté yo pero bueno se ve que elmo, acá este es carmi, la rana rané y acá todos los plazas sésamo, muppets, loco mató también le puse una base que le hice yo con la porcelana todo lo resuelvo con porcelana bien vamos a seguir mostrando este fue mi primer, lo primero que imprimí lo segundo que imprimí y que pinté fue este pegajoso que le puse un alambre ahí como para sostenerlo el pegajoso este que es medio deadite, ¿no? lo de Evil Ed no sé si se nota la cara, tiene medio esa onda como que es medio terrorífico se cayó ahí y algo este por ejemplo le puse acá un brillo con barniz brilloso le puse ahí un poco y bueno, acá ya la vamos a sacar que explicaba, era malísima vida voy a hacer un inciso para mostrar algo que no mostré que es esta figura de el vengador tóxico que también la hice en 3D de resina ahí está con los demás, con la vintage y con la de super 7 sería un estilo motu y esta es la única figura que tengo articulada se podría decir entre comillas articulada porque ponerle los brazos articula más o menos la cabeza ya está medio durelli mejor que no articule esta parte de la cintura también se puede articular lo que si las piernas si se mueven es medio que se salen así que es mejor que queden estáticas bueno, nada, eso acá se ve como la altura al lado de la vintage y la de super 7 sería justo una altura término medio voy a mostrar la hantra es esta que está acá de ahí pasamos a la hantra ¿por qué no? pero bueno, ya que está acá esta sería como la figura más grande que hice hasta el momento, ¿no? con la base y todo por partes hay que hacer una figura así porque, como sabrán las máquinas de resina o, bueno, la que yo compré tiene un límite de tamaño el límite más o menos vendría a ser lo de la espátula de arriba, ¿no? vendría a ser, no sé ponele que este tippy entra solo en la espátula, ¿no? a costado ahora, si vos lo querés poner parado te puede entrar algo más grande pero tardaría muchísimo más tiempo la espátula es esta no, no es esa es esa es esa así que, bueno eso, no sé si entender lo que dije pero bueno depende de vos como sí, bien depende de vos como acomodás la pieza también es el tiempo, ¿no? por ejemplo la capa de hantra es lo que más me tardó de tiempo porque es toda una pieza y lo tengo que poner parado en la espátula entonces catorce horas solo la la capa es lo que más tiempo me tardó bueno, este es el meme del perro así se ve sin pintar y así se vería pintado más o menos acá vamos a detalle obviamente y lo pinté tranquilo bueno voy a mostrar el Stimpy y vamos a ver el Ren lo pongo acá voy a mostrar el Ren Ren y Stimpy utilizados bien voy a mostrar otros Ren y Stimpy que son estos Happy Happy Joy Joy Feliz Feliz Alegre Alegre les voy a mostrar voy a mostrar también esta figura del laboratorio de Dexter el que no vio a Dexter es medio puto tenemos a Dexter y a Didi printados después déjenme en la caja de comentarios cuál fue la figura que más les gustó de las que les mostré Ah, esta también es como una miniatura. Es una de las primeras que pinté. Vendría a ser una necromanza. No es un personaje en sí, o sea, no es un personaje conocido, pero vendría a ser como de esas miniaturas de rol. Acá hay unos zombies también, de un pedido que pinté, otras miniaturas. ¿Y qué más hay? Ya está. No te amabana. Después las mismas figuras, la de Happy Happy Joy Joy, sin pintar, para que vean más o menos cómo es, sin pintar, la base en crudo, digamos. Acá está bien. Si se fijan, por ejemplo, tiene una estructura que ves, acá hay que lijar un poco, para que no quede esto como granitos, estas cositas, ¿no? Y ahí se queda bien. Bueno, un video cortito así, mostrando un poquito de lo que estoy haciendo. Pregunta. ¿Te imprimiste tu cara también? Sí, también. ¿Y el remate? Bueno, muchas gracias a todos por ver el video. Y cualquier cosa, que quieran algo, empezar algo en 3D. ¿Como este, por ejemplo, que es el que se viene? Este, sí, este es el que se viene, un Johnny Bravo. Ahí se ve, ¿no? Como el programa, como tiene las estructuras, todo lo que voy a poner. Y acá lo vamos a hacer. Así que, gente, cualquier cosa, me dejan ahí en la caja de comentarios. O, me agregan al Instagram, no sé si muchos me siguen en Instagram, y ahí voy subiendo las nuevas cosas que estoy haciendo, que es Melo Derek, que va a aparecer subido por acá abajo, por ahí arriba. Así que, gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio de Action L, que serán a cada 5 meses. Chao.